Y varios fenómenos paranormales han quedado grabados gracias a algunas aplicaciones tecnológicas y precisamente a nuestro WhatsApp nos comparten un material que fue grabado en el Parque Nacional Tikal en donde desde ya alertan acerca de unas voces extrañas que logró captar un turista que permanecía en el lugar a altas horas de la noche, Gabriel. Vivian, como tú mencionas, precisamente los turistas que visitaban este parque Tikal, que es una ciudad milenaria, quedaron impactados e impresionados por las voces que salían del Templo Mayor, que salían de la Plaza Mayor de Tikal, diciendo que no se explican qué fue lo que sucedió, lo único que ellos querían era compartirlo con el mundo. Recuerda, Vivian, que alrededor de Tikal hay muchos misterios, muchos misterios de la desaparición de los mayas, muchos misterios con respecto al origen y también a la construcción de todas estas ciudades. Así que en medio de todos estos misterios también ahora uno más que se suma y es precisamente estas voces que se escuchaban precisamente de la plaza central del área del Gran Jaguar. Así es, Gadiel, y precisamente esto fue captado en la plaza 4, indican donde un joven pues se estaba sobre el lugar, inició a grabar precisamente con su teléfono y captó lo siguiente. Quiero que usted le preste mucha atención y escuche atentamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Vivian en algún momento pensaba que pudieran haber sido los monos aulladores, pero después completamente descartada esta posibilidad. Según menciona el turista, fueron momentos totalmente complicados, difíciles y el miedo erizó completamente la piel de las personas que estaban ahí. ¿De qué se trata? Pues totalmente un misterio, todavía no se sabe y también se indicaba que esta persona al escuchar esto de inmediatamente grabó y quiso compartirlo en las redes sociales y esto ya ha alcanzado miles de vistas y por supuesto muchas personas lo han compartido, varias personas ya han opinado, ya han hecho referencia de qué se trata, pero definitivamente es un misterio. Así que con esta información marcamos una breve pausa acá en Telediario al amanecer. Enseguida volvemos con más.